Pasión por México Familia preciosa, bienvenidos a Vivir Sin Límites, el canal del deporte adaptado, esto es Pasión por México, mi querido Saúl Trujano, mi hermanito, en los Juegos para Panamericanos, Juveniles Bogotá 2023, que ya se dio la declaratoria inaugural y que además se encendió el pebetero, mi hermanito. Ya lo vemos aquí al fondo, el pebetero, las emociones, la música, el baile de los deportistas, pero regresamos ahorita a eso, ¿te parece? Comenzó la gozadera, mi hermano, pero comenzó la competencia desde muy temprano esta mañana. Efectivamente, por ahí básquetbol en silla de ruedas y también el paratenis de mesa, que fue un deporte espectacular, ¿te parece si vemos de qué se trata el paratenis de mesa? Vamos a ver cómo se cuecen las habas. Esto es el paratenis de mesa. El tenis de mesa ha sido parte de los paralímpicos desde los primeros juegos en 1960. Se gana un punto cuando tu oponente no logra regresar la pelota, deja rebotar la pelota dos veces, envía la pelota contra la red, o cuando al devolverla no logra darle a la parte de la mesa del contrario. El juego comienza con el servicio que debe rebotar primero en tu lado de la red, saltar la red y rebotar en la cancha del rival. En el peloteo, los jugadores usan dos tipos de tiros principales, el de derecha y el revés. Los tiros de ataque incluyen la devolución y el mate. Para esto se suelen hacer efectos que hacen que la pelota baje y bote bruscamente. Se consigue al golpear la pelota con un golpe desde arriba y hacia adelante. Los golpes defensivos incluyen el globo, uno de los tiros más impresionantes. Los jugadores tienden a usar el efecto de retroceso, con el que impulsan la pelota hacia arriba para aterrizar en la mesa con mucho efecto y lo más cerca de la red posible. En el paratenis de mesa, los atletas compiten en 11 clases. Las clases de la 1 a la 5 son para atletas que compiten sentados y están subdivididas de acuerdo con el balance que tengan al sentarse y a la función manual. Las clases de la 6 a la 10 son para jugadores que pueden competir de pie y se subdividen de acuerdo al balance que tengan. Mientras más bajo sea el número, mayor es el impacto que tiene su discapacidad en el deporte. La clase 11 es para los atletas con una discapacidad intelectual. Cada partido es al mejor de 5 juegos y en cada uno de esos juegos es el primero que llegue a 11 puntos, pero tienes que ganar por 2 puntos de diferencia. Hay eventos individuales y dobles. En los individuales hay una ronda de grupos seguida por rondas de eliminación. Los dobles son desde el inicio por la eliminación directa. Los puntos largos son comunes en este juego explosivo, en el que la habilidad para leer correctamente el efecto de la pelota es crucial. ¡Ay, mamalos de la luz! ¡Qué bonito es lo bonito y más cuando se explica de la A a la Z! Una buena forma, mi querido Saúl, de ir conociendo los deportes de estos juegos para Panamericanos Juveniles. Correcto, así fue el día de hoy que comenzó ya la actividad. Partidos espectaculares, ese México-Colombia, los hombres, las niñas. Vaya, vaya, que nos vemos una actividad muy interesante. ¿Con quién te quedas, Nester, para hoy? Bueno, yo me quedo con el trabajo tan bonito que dirigió mi niño precioso, mi Milton de mis amores, entrenador nacional. Y con toda esta jornada del paratenis de mesa, que sin duda, por ejemplo, mi Paco, mi Paco precioso, hizo posible dos victorias para la selección mexicana. Sí, Paquito Alcaraz, Paquito Alcaraz. Por ejemplo, él simplemente hizo lo suyo y además lo hizo con muchísima alegría, mi hermano. La verdad es que sí, lo hizo muy bien. Un par de victorias en la categoría TT9, que prácticamente por ahí ya lo pone cerquitita del podio, ¿no? Prácticamente ya está asegurando el podio por cuestiones matemáticas. Se hace justamente este cruce y él ya está prácticamente convocado a las finales. Efectivamente, también por ahí Gabriel de la Rosa, Martín Gómez tuvieron su presentación. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero la experiencia que van ganando es muy importante. Fíjate, yo sí destaco mucho que el desarrollo del paratenis de mesa se está viendo presente desde la primera jornada, mi hermanito. Más allá que si Gabriel y Martín no logran una victoria, lo mismo que Karol, sí lo hace muy bien, ya lo mencionamos, mi Paco. Y por supuesto, mi América de mis amores, que también logra dos grandes victorias importantes también para acariciar las medallas. Sí, prácticamente. Esta niña pelirroja ahí, además muy sonriente, dando espectáculos, dando buenos golpes. Está dentro de las categorías del paratenis de mesa, pero en silla de ruedas, ¿no? Que son las primeras categorías, las primeras cinco. Entonces, pues la verdad ha sido una jornada espectacular el duelo México-Colombia, impresionante. Definitivamente hay que destacar porque la colombiana, una de las grandes favoritas, y que además había derrotado a mi niña preciosa en otras ocasiones en los pasados Juegos Internacionales, venció a mi niña en tres sets, así de fácil. Y hoy prácticamente estuvo a punto de ganar este partido, pero se lo llevó la colombiana. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Sobre todo porque cuando hablas de categorías de formación, este recorrido, esta presión extrema con el público en contra, con los gritos, con la televisión, con todo, te va sumando mucho para cuando llegues a ser categoría mayor. Y también me quedo, mi hermanito, con una gran victoria entre mexicanas. Ahora sí, ganamos y perdimos. Edith le gana a Caro y, por supuesto, sale contenta, satisfecha, y después tiene un descalabro mi Edith preciosa. Una derrota, pero también una victoria. Sí, quedó. Y esto hace una jornada bastante redonda, bastante productiva, que sin duda con estos resultados ya superamos. Lo ha hecho en la edición anterior en Sao Paulo 2017. Sí, seguramente, seguramente más de dos podios que se irán concretando a partir del día de mañana. Ya mañana mismo, final, bueno, cuartos de final, algunos mexicanos ya pasan vayas semifinales, semifinales y final, o sea, todo por el todo. Mañana no se lo pierdan, familia precioso. Individuales, por supuesto, hizo su presencia. Pero, ¿qué te parece, mi querido Saúl, si vamos a revivir estas acciones, pero particularmente lo que platicamos, lo que nos compartieron al final de esta participación, la selección mexicana de mis amores? Estuvo medio complicado y porque me pongo muy nerviosa, entonces a veces me traicionan los nervios, pero lo pude sacar. Oye, mi amor, pero además tienes, y decíamos por ahí, de repente hasta una risita nerviosa que nos encanta a todos, porque no pierdes la alegría, no pierdes el amor por el paratinis de mesa. Y de ser muy amable con las personas, entonces a cada rato es como de sonrisas, sonrisas, que no se den cuenta que estoy nerviosa. Nerviosa y que tengo miedo. Oye, ¿se tiene miedo ahí adentro? Sí, mucho miedo. Ay, mi amor, ¿y cómo controlas ese miedo? ¿Es una buena oportunidad cada vez que haces algo positivo? ¿Contrarrestas ese miedo o el miedo permanece? Platícanos un poquito cómo lo sientes. Pues el miedo siempre permanece, y los nervios. Pero, pues, estoy tratando de ser más segura en mis puntos y, pues, estar consciente de lo que hago. ¿Cómo te sientes en esta primera participación? Me siento satisfecha. O sea, creo que me controlé y solo hice lo que entrené. Entonces, creo que fue un desempeño bastante bueno de mi parte. Estoy feliz. Nosotros también orgullosos de tu participación. Son apenas la primera jornada. Mañana vienen los siguientes encuentros. ¿Cómo enfrentarlos, mi amor? Pues, yo creo que mejorar lo de hoy. O sea, creo que estuve bastante bien. Sobre todo los nervios. Antes me feñaba muy nerviosa y por eso fallaba más de lo normal. Pero creo que es la clave. O sea, como que calmarme a mí misma y, pues, dar lo mejor. Es algo muy importante tener tanto el aspecto técnico como el aspecto sobremesa. Y esto realmente sirve mucho para como saber qué hacer en mesa. Uno controlarse cuando estás en pleno partido y ver las cosas que quizá ves por fuera. A veces te hacen ver otras cosas dentro de la mesa. Oye, mi hermano. Y además, es como un halago, ¿no? Que el entrenador nacional te escoja, pues, entre todos tus compañeros para poder calmar, ayudar y contribuir, ¿no? Sí, definitivamente. Porque igual muchas veces se dice que es mejor jugar un partido sin coach a jugarlo con un mal coach. Y honestamente, o sea, sí me dio muchos nervios al decir, es un partido internacional. ¿Qué tal si hago algo mal? ¿Qué tal si no presto atención? Pero al final me sentí muy bien haciéndolo. ¡Gracias! 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 Oye, y uno de los grandes sueños de Vivir Sin Límites es retomar toda esta participación internacional. Todo lo que hizo el continente, prácticamente muchos latinoamericanos se hicieron presente en esta primera jornada. Una actividad internacional muy importante que vale la pena resaltar, mi querido Saúl. Sí, 11 países en las competencias de Paratenis de Mesa el día de hoy, bueno, durante todos estos días. Y la verdad es que ha sido muy destacado el nivel, ¿no? Oye, además, 58 encuentros nada más en Paratenis de Mesa. Habla de la actividad que hizo y programó la Federación Internacional de Tenis de Mesa al lado del comité organizador. Y, por supuesto, imágenes que hacen que trascienda este bello deporte, mi hermanito. Así es, y te parece si vamos a conocer un poquito de Jocelyn Miranda, esta salvadoreña que ayuda al desarrollo de su país. Es una pequeñita, ¿no? Una pequeñita. Saúl, es una muestra de lo que significa para muchos de nosotros unos Juegos para Panamericanos Juveniles. Un semillero de grandes atletas que se proyectarán al verdadero alto rendimiento. Estos días alto rendimiento, sí, pero hay una proyección y hay un proceso. Y creo que ver una competidora que, además, perdió contra mi América Preciosa, pero perdió a lo grande, haciendo cosas importantes y sin tanto, bueno, sin roce internacional, inaugurándose con tan solo 12 años. Así que, ¿te acompaño? Acompáñenos, familia. Vamos a ver estas escenas de lo que fue la participación internacional y de manera especial, mi Jocelyn de Mis Amores del Salvador. Familia Preciosa, estamos aquí con Jocelyn Miranda del Salvador de Mis Amores. Acaba de terminar su primera participación. Te inauguraste y ya debutaste en estos Juegos para Panamericanos Juveniles, mi amor. ¿Cómo te sientes? Felicidades. Feliz porque es la primera vez que viajo y la primera oportunidad que tengo para viajar. ¿Y se siente bonito ser parte de una selección nacional y poder cumplir tus sueños? Sí, se siente bien porque puede vivir más experiencias uno y puede viajar. Oye, mi amor, hiciste un juego muy bonito. Te toca caer ante la mexicana, que es más experimentada, cierta experiencia internacional. Y tú, no te achicas, haces jugadas muy buenas, demuestras tu técnica y tu pasión por el paratenis de mesa. ¿Cómo enfrentaste esta competencia? ¿Cómo viste a este rival con esta mexicana? Pues de primero con actitud, porque sin actitud no se puede ganar y tener concentración en el juego. Y para tenis de mesa, como en la vida, se cometen errores, pero también se cometen aciertos y creo que esos son los que más cuentan en la vida. Sí, porque a veces cometemos errores, pero los arreglamos. Y ya está. Qué bonito habla esta niña, qué bonito siente y nos hace vibrar con estas emociones y esta proyección de vida que tiene mi Jocelyn de mis amores. Sí, imagínate vivir esa experiencia que ha tenido el día de hoy y que ha tenido con esta ceremonia y con todo lo que conllevan estos juegos, vivirla a los 12 años, lo que le falta a esta chamaquita. Oye, y hablando ya de esta ceremonia, por supuesto que una ceremonia que ya marca el inicio oficial, protocolario, pero justo al terminar y para ver este contraste de lo que son atletas en formación, te voy a presentar mi hermanito y a ustedes, familia preciosa, una entrevista que hicimos con Robiel Yanquier de Cuba de mis amores, uno de los grandes, de las figuras más importantes de estos juegos para panamericanos juveniles en materia de alto rendimiento. Un hombre, mi Saúl precioso, que ya ganó medalla de oro en Tokio 2020 a sus tan solo 16 años y que hoy ya viene consolidadísimo, además rompiendo récord mundial apenas recientemente en Italia, mi hermano. Sí, no, viene on fire, viene on fire para esta competencia y seguramente va a ir por las marcas internacionales, que además Bogotá es una ciudad alta, eso nos puede ayudar también, la verdad, pues vamos a escucharlo, esta historia de alguien que está en el top del mundo. Familia preciosa, estamos aquí con Robiel Yanquier, uno de los grandes atletas de mi Cuba, de mis amores y del movimiento panámbico, felicidad mi hermano, has crecido como la espuma y me da mucho gusto verte aquí con tanto joven talentoso en estos juegos para panamericanos. Ok, muchas gracias, estoy aquí muy contento con todo y pues nada, a darle un buen resultado aquí en la competencia, espero tratar de estabilizar mis marcas por lo que he estado aceptando en el año y eso y bueno, para Lanta seguir haciendo lo que se hace. Oye mi hermano, te has convertido en un gran atleta, rompiendo ya récords del mundo, ya nos regalaste al mundo esa medalla de oro en Juegos Paralímpicos Tokio 2020, pero hay mucho en tu camino deportivo, esto apenas comienza. Sí, sí, apenas comienza, como ya he dicho varias veces, tengo solamente 20 años y bueno, me queda bastante carrera por delante y espero seguir con disciplina y constancia, sé que los resultados me van a seguir saliendo como han estado hasta ahora. Como viste mi querido Saúl, impactante y qué seguridad este muchacho, no lo pierdan de vista, ojalá que la humildad le siga durante muchísimos años, porque este es un gran referente que inspira y transforma vidas. Sí, y sobre todo en un deporte para atletismo de una tradición impresionante para Cuba, ¿no? Oye mi hermano, estamos ya muy enamorados de todos estos grandes atletas, pero hoy me quedé muy enamorado de poder ver estas 20 delegaciones desfilar y por supuesto ver entrar por estos pasillos, estos carriles de esta pista de atletismo a mi selección hermosa de mi México, de mi México lindo y querido. Ahí encabezada por Lupita Navarro, hay que ponerle también atención cuando venga aquí a la pista, a Lupita Navarro, a todo un equipo de mexicanos y un desfile que lo inauguran los argentinos, coreando el estilo de fútbol y lo cierran los colombianos como país sede, ¿no? Y digamos que por ahí de la mitad mi México lindo y querido. Nada más, nada más. Y todos cantando, gritando y haciendo sus porras, pero bueno, ¿qué les cuento familia preciosa? Les regalo esta bellísima estampa de lo que fue este acto protocolario, este desfile de atletas y por supuesto un breve resumen con el que despedimos este programa de la ceremonia de inauguración de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. ¿Qué te parece mi Saúl Precioso? Vámonos con todo y nos vemos mañana. Soy Lester Guantanamera y ya lo sabes, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. Ya tú sabes familia, ahí los dejo con esto tan bonito que es Bogotá 2023. ¡Gracias por ver el video! A todos los Bogotanos, invitarlos en estos 10 días de competencia deportiva, pero sobre todo de orgullo, de tenacidad, de ejemplo, de coraje, de que lo único que tenemos son capacidades diferenciales, seres humanos extraordinarios que nos dan ejemplo todos los días de la vida, de que no hay límite alguno para sacar adelante cualquier propósito en la vida. Todos los rencores del continente, venimos nosotros a competir, sino a mandar un mensaje al mundo, un mensaje de inclusión y de demanda, un mensaje que muestra y demuestra lo positivo que es el deporte y la unión verdadera del espíritu humano. En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos para Panamericanos Juveniles, respetando con un deporte sin topaje y sin drogas, con verdadero espíritu deportivo. En nombre de todos los Juegos y Cristianos, prometemos participar en estos Juegos para Panamericanos, respetando y cumpliendo los derechos sin completo y personalidad, con el espeño del Juego de la Iglesia y la Igualdad. Juntos como solidarios, nos comprometemos con el deporte, sin topaje, sin trampa y sin el último de su vida. A nombre de todos los entrenadores y otros miembros del entorno de mis atletas, prometo que nos comprometeremos a garantizar la adherencia y el cumplimiento del verdadero espíritu deportivo en conformidad con los principios fundamentales del movimiento para el índice. Muchísimas gracias. Gracias. Y vivremos juntos nuestra pasión por México. Vivir sin límites, el canal del deporte adaptado. Inspiración en movimiento.